Gracias. ¡Ay, pero! ¡Para, para, para, para! Un momento. ¿Qué pasa, Perry? ¿Qué le pasa a la Perry? ¿Qué te pasa? ¡Ay, una avería! A ver, a ver, a ver qué. A ver qué, a ver. Alguien que nos pueda ayudar. Un manitas. Para, Perry, para. ¿Algún manitas? ¿Hay algún manitas en el plató? Un manitas. ¿Pero qué es eso? Un manitas. Mira qué manitas. Pero qué cachondos sois. Qué grima. De verdad. Qué tontos. Qué tontos son, ¿eh? Oye, venga. Voy a tomar el pelo a otro, de verdad. Soy manita. Soy manita y me pongo las manitas. De verdad. De verdad. Pues tranquila, Perry. No hay nadie en este plató que tenga dos dedos de frente. De verdad, venga. ¡Que pase Mireia y nuestro concursante central! ¡Vamos! ¡Hola! De verdad. ¿Qué pasa? Mira, que... A ver, tú decías que no había nadie con dos dedos de frente. A ver, mira. Dos dedos de frente, pero... ¿Dos dedos de frente? Pues aquí yo te los traigo. Bueno, dos dedos de frente o la boca de Carmen de Mairena. Parece que llega ahí también, ¿eh? Los dedos de frente. Sí. Sí. Sí.